¡Suscríbete al canal! Y en nuestra capital, en las instalaciones de Fuerte Tiuna, por todo lo alto. Nuestra representación, con una gran cantidad de medallas, pusieron el nombre de Venezuela bien en alto. Así que no perdamos más tiempo y disfruten de lo que fue esta gran justa aquí, en nuestro país, porque esto es Binomio Venezuela. Y así inició el campeonato feyamericano de salto en Caracas, con el desfile y engalanado por su principal protagonista, el caballo. Acto seguido, las delegaciones. Chile, con 12 participantes y sus principales protagonistas, Luis Muñoz y Rodolfo Morsthal. Colombia, una delegación de 8 representantes, con Antonia Bickenback y Valeria Hernández en plan estelar. Ecuador, con 11 amazonas y jinetes, encabezados por dos damas, Claudia Silva y María Gabriela Andrade. Perú, con la menor cantidad de atletas, Bania Diez y Miranda Orrego, daban paso a los anfitriones. Y últimos en el desfile, Venezuela. Victoria Karam, Emanuel Andrade, María Gabriela Suárez, Clara Belloso, Luis Larrazábal, Israel Hernández, Juan Larrazábal y Martín Gería encabezaron la delegación de 14 binomios que engalanaron en fuerte etiuna. Pero escuchemos al presidente de la Federación de los Deportes Secuestres en su bienvenida. Distinguidos jóvenes, Venezuela le da la más cordial bienvenida. Que triunfe la amistad. La arena será testigo imborrable de su presencia en Caracas. Que triunfe el mejor. Suerte. Bueno, entramos ya en la competencia. Cinco días. Este fue el recorrido en lo que fue diseño del señor José Gamarra de Bolivia para los infantiles. Una prueba de ambientación. Un recorrido que no tenía ningún tipo de puntuación para el campeonato. Vemos los distintos obstáculos, las distintas combinaciones que presentó el señor Gamarra para estos infantiles. Que iban en busca de medalla. Aquí sí se iba a entregar medalla. Medalla que quería conseguir la joven Carlota Bonet de Venezuela, en Benala. Con esta yegua, marcaron importante tiempo este binomio 69 flat. Sin cometer falta, cero falta fue su recorrido. De verdad, impecable en este momento el desempeño de esta joven. Que al final iba a terminar en la cuarta posición. Buen momento. Aquí culminaba y estaba en el primer lugar de la tabla. Al final iba a quedar cuarto puesto. Las esperanzas de Venezuela se centraban en ese momento en Emanuel Andrade, joven que buscaba el oro. Pero también iba a marcar un recorrido de cero faltas. Pero que sea el propio Emanuel que nos cuente qué tal le fue. Creo que me fue muy bien. Creo que el caballo anda muy bien. Anda con ganas de saltar. La vuelta de la victoria se me puso un poquito bravo porque tiene ganas. Esta prueba es básicamente para que los extranjeros conozcan los saltos de Venezuela. Y así nosotros aprovechamos de que los caballos por ahí se lleguen un palo. Se pongan más cuidadosos para mañana. Porque mañana es la prueba que nos vale a nosotros para el campeonato fake. Sí, mi caballo es un caballo que lo tengo hace aproximadamente un año y medio. Y es un caballo que afortunadamente me salió muy bueno. Es un caballo que lo compramos en Francia. Mi profesor me lo consiguió en Francia. Y un caballo muy sano, muy bueno y con las condiciones de ganar. Así terminaba Emanuel en la tercera posición, muy disputada. Realmente una gran exhibición. Pequeño al tiempo, vemos a Silvester con José Miguel Biur, representante de Chile, quien iba a terminar en el segundo lugar. También en cero faltas, 67-93. Tan solo 20 décimas se paraba del tiempo logrado por Emanuel un poco más. Y la exhibición mayor, Antonia Bickenback de Colombia. De verdad, una técnica increíble da esta joven representante de Colombia que la iba a acreditar con el oro. Aquí, culminando esta prueba con el mejor tiempo en cero faltas. Y así culminaba esta prueba no calificativa. Primero Colombia, segundo Chile, tercero y cuarto Venezuela con Emanuel Andrade y Carlota Bonet. Llegaba el turno de prejuvenil. Categoría que sí llevaba la primera calificativa. Beatriz Sauce de Venezuela, la primera protagonista en Buscar el Oro. Pasaba muy bien un recorrido a una altura de metro 30. Difícil recorrido y esta muchacha lograba pasar con cuatro faltas. Se llevaba un palito aquí y terminaba su recorrido en ese momento en la primera posición. La representante de Ecuador, María Gloria Andrade, con su ejemplar Quilombo. Un macho con el cual iba a adjudicar en ese momento en la primera posición, ya que pasaba en cero faltas y a un buen tiempo de 82-72. Valeria Hernández, representante de Colombia en Cantauro, este tordillo, donde podía ponerse en la primera posición pasando esta combinación triple difícil. Pero al final la venezolana María Gabriela Suárez fue la gran ganadora. Pero María Gabriela, cuéntanos, ¿qué tal estuvo? En verdad me siento muy feliz por haber ganado medalla de oro hoy, primera calificativa. Estoy muy contenta, en verdad. Y luché mucho para llegar aquí. Y en verdad voy a seguir poniendo todo de mi parte para que la medalla de prejuvenil se quede aquí en Venezuela. Estaba un poco complicado el recorrido. Luché bastante con mi yegua. Me llevaba un poquito, estaba un poquito fuerte, pero venía saltando muy bien. Se me complicó ya en los tres últimos saltos, que ya la yegua estaba muy fuerte. ¿No se cansó? No, para nada. Lo voy a seguir poniendo para que sigan así y Venezuela siga ganando. Felicitaciones, María Gabriela. Pero el general Rubén Rojas Pérez, presidente de la federación, nos comentó. Constituye un motivo de orgullo, de satisfacción y de gran complacencia el que Venezuela se haya presentado en juego limpio internacional y con claridad de condiciones. Es motivo especial complacencia que Venezuela quede en el más alto lugar a nivel de organización técnico, como lo ha hecho con todo jurado calificado, nacional e internacionalmente. Nos sentimos orgullosos de haber heredado del libertador Simón Bolívar las glorias patrias y la traición de andar a lomo del caballo hoy en el máximo desarrollo deportivo mundial. Hora de la pausa, amigos, aquí en Binomio Venezuela. Más de este campeonato americano al regreso.